La Biblia dice que te pongas la armadura de Dios. Y yo dije, pues espérate, yo soy el carbón, vamos a ponerle la armadura. Y ahí nace el carbón, la armadura de carbono, que así se va a llamar mi nuevo álbum. Entonces, se me da la oportunidad de un empresario aquí en Puerto Rico presentarme la idea de que tenía unos modelos de motor allá hechos, pero que le gustaría hacerlas a mi forma y venderle. Y yo le dije, pues espérate, vamos a hacerlo. Yo empecé a diseñar, a buscar la manera en que yo quería, porque ya yo lo hacía con mis motoras personales, ¿me entiendes? Y mis carros, que lo hacía yo mismo. Y pues nace esta idea. Entonces, pues obviamente, como todo proyecto, pues empezamos en poco, aquí en Puerto Rico nada más, solo fabricamos 800 unidades. Y nos tomamos la idea de que cuando, la sorpresa de que cuando las empecé a anunciar, pues muchos dealers locales empezaron a comunicarse con él. Y la motora se fue soldado al por mayor. En cuestión de que los contenedores que hicimos, pues no duraron nada. Y, mano, ha sido una sorpresa. Ha sido una bendición, pues porque, o sea, es algo que me apasiona y me gusta. Y obviamente, pues yo, cuando yo tomo la decisión, mi carrera se vio afectada. En cuestión de que perdí auspicio, giras se me cancelaron, la misma disquera no estaba de acuerdo. Solo por anunciar mi postura y mis creencias, que es muy, muy, ¿cómo te digo? Lo lamentable, ¿verdad? Que a estas alturas, pues, se vea eso. Porque yo lo veo como una especie, aunque no lo queramos ver, como de racismo, ¿verdad? Pero nada, normal. O sea, eso no me quito el sueño. Pero Dios me abre otras puertas. Primero, que no es la época. Yo creo que la Navidad es una época donde uno debería unirse, estar en paz, llevar otro tipo de mensajes. Pero, pues, la cultura ha cambiado muchísimo. Y ahí es donde tú ves que personas influyentes, como los colegas de la música, que tienen esa oportunidad de, brother, de influir a los chamaquitos, de llegar a las masas, están usando su influencia para medir su ego y no para edificar y servir, que es para lo que realmente estamos hechos, para servirle a los demás, para inculcarle buenas cosas. Entonces, en vez de tú mostrar que te has superado, que gracias a tus dones que Dios te ha regalado y a través del arte has podido ser una persona influyente, lo estás desbaratando con tus manos porque le estás restregando el éxito que tienes a otro y estás faltándole respeto y estás midiéndote con él a verle quién es mejor. Entonces, se va la visión de lo que realmente la bendición que tú tienes, se va la visión de eso, ¿me entiendes? Y lo estás llevando a otro y estás confundiendo a miles de jóvenes que te siguen, al público que te sigue y lo estás llevando a que tomen ese mismo comportamiento que al final del día puede ocasionar una desgracia. Realmente la gente, como yo dije, yo nunca dije que me iba a retirar, simplemente por el amarillismo lo llevo allá, pero yo nunca dije eso, yo dije que yo iba a cambiar, ¿me entiendes? Tanto mi persona como, primero mi persona, a trabajar en mi persona y luego mi arte, a llevar un mensaje a través de mi arte. Bueno, la gente pues lo malinterpretó porque obviamente, como te dije ahorita, han visto primero otros colegas que lo han hecho y lo han llevado de una manera y pues se agarraron de esa y ya quieren que todos vayan por ahí. Entonces yo digo que a mi historia le falta porque apenas estoy en esa transición. Y yo sé que ahora la gente, yo creo que la gente vea ahora cómo Dios bendice.